Hola mis amigos, ¿cómo están? Los saludo a Aurelio Moreno desde el sur de Florida. Bienvenidos. Y hoy quiero tocar un tema muy de béisbol, muy particular, con relación a los bateadores ambidiestros, los bateadores que pueden batear en ambas manos, del lado derecho, del lado izquierdo. Y les quiero decir una pregunta. ¿Quién es el bateador ambidiestro o ambidestro que tiene más cuadrangulares en la historia? Piénsenlo un rato. Y mientras tanto les quiero decir que solamente 5 peloteros, 5 bateadores con estas características, han conectado 400 o más cuadrangulares. En el número 5 está Martek Sheira, que disparó 400 honrones exactamente. En el número 4 está el puertorriqueño Carlos Beltrán, con 411 cuadrangulares. En el número 3 está Shepard Jones, con 468 cuadrangulares. Y ahora vamos a la lista de los 500. Solamente dos han disparado más de 500 honrones ambidiestros. Eddie Murray, con 504 cuadrangulares. Y el líder de todos los tiempos, bateando ambas manos en cuadrangulares, el inmortal jardinero central de los Yankees de Nueva York, Mickey Mantle. The Mic, The Mic, 536 cuadrangulares. Gracias y bienvenido nuevamente. Seguimos con el tema de los bateadores ambidiestros, los bateadores que pueden batear ambas manos. Y me conté con un artículo de Andrew Simmons de MLB.com, muy interesante, en el cual él hace su equipo ideal de todos los tiempos de bateadores ambidiestros. Solamente bateadores ambidiestros, su equipo ideal de todos los tiempos. Y me parece interesante porque hay varias figuras que ustedes quizás no se imaginan o no se imaginarían que estarían en este equipo de todos los tiempos. A continuación se los leo. Gracias. En el jardín izquierdo y como primer bate, Tim Reigns, un hombre que se robó 808 bases, quinto en la lista de todos los tiempos y tuvo un promedio de embasamiento de 385. Un extraordinario primer bate, Tim Reigns, es tu jardinero izquierdo y primer bate. Y como reserva de Tim Reigns, Roy White. Como segundo bate y segunda base, Roberto Alomar, el puertorriqueño Roberto Alomar. Es que lo leí unas estadísticas aquí interesantísimas de Roberto Alomar. Para mí, yo considero a Roberto Alomar, si no el más completo, uno de los jugadores más completos que yo he visto. Tenía seis herramientas, no cinco, seis. La sexta era Besol IQ. Pocos jugadores tan inteligentes como Roberto Alomar. Miembros del Salón de la Fama, igual que Tim Reigns. 12 veces en un juego de estrellas, 4 veces gana Silver Slugger Award. Se lo otorga al pelotero que es mejor, más ofensivo en su posición. Un jugador que sabía cuándo y cómo robar. Se robó casi 500 bases y batió para 300 a lo largo de su carrera. Era mejor bateando la izquierda, pero completo en todo el sentido de la palabra. Roberto Alomar, tu segunda base y segundo bate. Como tercer bate y center field de este equipo ideal de todos los tiempos de bateadores ambidiestros, el legendario jardinero central de los Yankees de Nueva York, Mickey Mantle. The Mickey, the Mickey Mantle, que además es el líder en cuadrangulares entre los ambidiestros. Los 536 cuadrangulares lo colocan como número uno entre el Sweet Shitter. También hay un dato interesante aquí. Anótenlo, por favor. Mickey Mantle es el único bateador ambidiestro que ha conectado 50 cuadrangulares o más en una temporada. Y de hecho lo hizo dos veces, ¿no? Una vez, dos veces. Mickey Mantle. Mickey Mantle era más peligroso del lado derecho, que era su lado natural. Pero, igualmente, con mucho poder del lado izquierdo, Mickey Mantle, tu jardinero central y tercer bate. Y como reserva, el puertorriqueño Carlos Beltrán. Como tercera base y tercer bate de este extraordinario equipo de Sweet Shitter, el tercer saquista de los Bravos de Atlanta, Chipper Jones. Un hombre que terminó su carrera con un promedio de 300, un promedio de embasamiento de 400 y 500 en porcentaje de slogan. Es el único Sweet Shitter que tiene esta hazaña. Chipper Jones reconoció en una ocasión que la razón primordial, la razón número uno, por la cual pudo ser consistente y jugar hasta los 40 años, cuando fue que se retiró, fue el hecho de que pudo batear ambas manos. Como su backup, Bobby Bonilla. Bobby Bonilla, quien todavía recibe más de un millón de dólares cada primero de julio de parte de los Mets de Nueva York. Y esto seguirá hasta el 2035. Y seguimos como quinto bate y primera base. No puede ser otro que Eddie Muray. Eddie Muray, Steady Eddie, es uno de los peloteros ambidiestros con 500 o más cuadrangulares. El otro es Mickey Mantle y con 3000 o más hits. El otro es Pete Rose. Eddie Muray, tu primera base y tu quinto bate en este equipo de estrellas de bateadores ambidiestros. Mark Teixeira es el backup de Eddie Muray. Y como bateador designado y sexto bate tenemos a Lance Bergman. Y como su backup a Chili Davis. Me encanta ese nombre, Chili Davis. Jardín de Derecho y séptimo bate de Reggie Smith. Recuerdan a Reggie Smith. Yo lo recuerdo particularmente con los Dodgers de Los Ángeles, en aquel equipo de los 70. Como Kacher, que también ha entrado recientemente al Salón de la Fama. Gracias a la votación del Comité de Veteranos, Ted Simons. Ted Simons es el catcher. Bueno, y obviamente usted está pensando, ¿y dónde estaría Pete Rose en este grupo? Pete Rose lo tiene como Utility. Lo tiene como Utility. Obviamente es el hombre que más hits ha conectado en la historia del béisbol de la grande liga. La de 4000. Y lo colocan, o sea, 4256 hits para Pete Rose. Lo colocan como Utility. Puede jugar en cualquier posición. Yo en particular lo hubiese puesto regular en una posición. Lo hubiese puesto en el right field. Hubiese puesto a él como bateador designado quizás. Por encima de Bergman o de Chili Davis. Este tenía que ser obviamente para mí jugador regular. No puede ser que el bateador con más hits en la historia. Ambidiestro o no ambidiestro. No sea regular en este equipo. Sea un Utility. Tiene que estar ahí. Incluso yo lo pondría como primer bate. Por encima de Team Reigns. Y le pondría una posición. Lo pondría en cualquier posición. No me importa cuál. Lo pondría a él como tercera base. A Chipper John a batear como designado. Lo pondría en el left field. A Team Reigns como designado. O sacaría a Team Reigns del equipo. Pero Pete Rose tiene que estar en este equipo. Y tiene que ser regular. Bueno, este es el cuadro o el equipo que sería de todos los tiempos. Entre los bateadores ambidiestros. Y uno que tienen también como lanzador. Que es al venezolano. El irascible. El explosivo Carlos Zambrano. Bateador malo. Tremendo pinche. Tremendo bateador. Como parte, perdón. De este equipo de todos estrellas. De Switch Healers. Bueno, y con esto me despido de ustedes por ahora. Aurelio Moreno. Y por favor no te olvides. Suscríbete a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Gracias. Gracias.